Música Bueno amigos pescadores, se nos dio la pesca, la verdad que no pensé que podíamos tener tanto éxito en este comienzo de temporada aquí en La Costanera Pesca low cost, pesca para todos, pesca económica, llámela como quiera pero venga a pescar, intente acá frente al aeroparque, empleando anzuelitos pequeños y anduvo muy bien trocitos de salamín o trocitos de chorizo colorado y si quieren conseguir carnada o asesoramiento, así como también equipo de pesca pueden llamar al teléfono 475-3939 hablar con Francisco de la Puerta de Pescadores que lo va a asesorar muy bien queda hecha la invitación, nos vamos, la tormenta se vino como estaba anunciado hicimos unas 3 horitas de pesca a la mañana temprano pero bueno, nos vamos con pique, así que seguramente estaremos viniendo otro día porque esta es una de las pescadas realmente muy lindas y económicas que tenemos para ser los pescadores de Capital Federal seguimos con el programa y ¡vamos la bobita!